Bien, estábamos terminando de ver la parte de la arteria mesentérica superior, diferenciamos la del inferior, ¿por qué? Porque aparte de tener diferente tipo de nivel para su nacimiento, van a ver que esto solamente va a llegar al intestino delgado y a la mitad del intestino grueso, aparte del colon, belleza. Bueno, aquí una característica que seguramente le van a preguntar es el intestino delgado, ¿cómo está sujetado a la pared? ¿Está sujetado por qué cosa chicos? ¿Cómo se llama? ¿Mesenterio? Ya, mesenterio, lo pueden ver, van a ser aquí, este es su origen, aquí justamente en el ángulo E3 o ángulo duodeno yechunal, ¿ya? Aquí como ustedes saben, este es el duodeno, que tiene una forma de C, 25 centímetros, y después le sigue el yeyuno, y por último aquí ya comenzaría el ilio, hasta terminar en la parte del ciego, bien belleza. Justamente comenzaría el mesenterio en el ángulo E3, y se lo pueden ver, todo ese es su recorrido, y terminaría acá, justamente, terminaría justamente la desembocadora del yeyuno, hacia la parte del ciego. Bueno, este se le conoce como, ¿alguien me podría decir? ¿Ciego? Sí, se podría decir, es la desembocadora hiliosecal, ¿ya? Es el ángulo hiliosecal, entre la parte del hilión y la parte del ciego. Bien, esto más o menos terminaría así, como les comenté, de la raíz, es decir, de donde va a estar su pegado a la parte abdominal, hacia una as intestinal, ¿cuántos centímetros tiene? Entre unos 15 y 18 centímetros va a tener, y después ya en toda su longitud, ya más o menos va a tener entre unos 5 y 8 metros, ¿ya? Que es lo que correspondería a toda la parte del intestino delgado. Bien, eso es importante, después quizá le pueden preguntar cuál es el contenido de la parte del mesenterio, ustedes tienen que decir vasos, es decir, arterias, venas. Va a tener ganglios linfáticos, ya que como ustedes saben, los ganglios linfáticos pertenecían a qué? Al sistema inmune. ¿Por qué? Porque estos ganglios linfáticos van a estar limpiando todo microorganismo que quizá haya entrado por la parte de, como ustedes saben, se va a estar absorbiendo, y el sistema linfático va a tener una vía alternativa, ¿ya? En los cuales lo va a llevar justamente hacia los ganglios para que se desinfecten de todo microorganismo, ¿ya? Ya como ustedes saben, la comida que nosotros masticamos y después se digiere, va a tener quizá microorganismos patógenos, ¿ya? Que nuestro cuerpo no tiene que asimilarlo, ya no tiene que ir por sangre. Bien, vamos a continuar entonces. Ya hemos visto la parte de la mesentérica superior, ya saben, intestino delgado, mediante 3 asas, hasta formar los vasos rectos de Dublin, vasos rectos, ¿ya? Y así de esa manera llegará todo el intestino delgado. Después también, aquí van a ver que aquí tenemos la arteria pancreática inferior, que es una que va a dar hacia la parte inferior, justamente a la cabecita del páncreas. Aquí sí lo pueden ver. Aquí tenemos la mesentérica superior, y esta nos va a dar la arteria pancreática duodenal, ¿ya? Que justamente va a estar llegando a la parte del páncreas y a la parte del duodenum, que eso lo vimos en la anterior clase, ¿ya? Después ya tenemos aquí la cólica derecha y la iliocólica. Aquí sí lo pueden ver. Esta que se ve acá, ¿lo pueden ver, chicos, todos? ¿Me podrían decir? Sí, se ve. Ya, ¿me podrían decir cuál es esta? ¿Qué creen que es? Si va a la parte de acá, ¿hiliosecal o la cólica derecha? Si va directo hacia la parte del ciego. Bien. ¿Y esta que tenemos acá, que va hacia la parte del colon derecho? ¿Hiliocólica? Se conoce más como cólica derecha, ¿ya? ¿Hiliocólica es la que hemos dicho hace un rato aquí? ¿Hiliocólica o iliosecal, ya? Son sus dos nombres. ¿Ya? Esta sería la cólica derecha y aquí esta sería la cólica iliocólica o iliosecal, ¿ya? Y después este se va a estar subdividiendo. Y la grama más importante que va a dar es esta. Ya, chicos, ustedes saben ya que es la arteria apendicular. Aquí se lo pueden ver. Este se le conoce como la parte del mesoapéndice, ¿ya? Que justamente va a unir el apéndice a la parte de la pared. Y va a estar llegando al apendicito, ¿ya? Bien. Vamos a irnos a este. Este sí es pregunta de examen. Y bueno, la mesentérica superior, todo lo que estamos viendo, también. Pero este más pregunta de examen, ¿por qué? Aquí se lo pueden ver. Esto se le conoce como, alguien me podría decir, glándulas... La glándula suprarrenales o la cápsula suprarrenal, ¿ya? O como ustedes lo hayan leído, ¿ya? Bien. Este va a recibir tres tipos de irrigación. Va a recibir tres tipos de irrigación. Una parte superior que lo da esta arteria. ¿Alguien me podría decir cómo se llama? Arteria frénica inferior, ¿ya? La arteria frénica inferior. Ese le va a dar su arteria suprarrenal superior. O también conocida como la arteria o la arteria capsular superior, ¿bien? Aquí la arteria suprarrenal media lo va a dar justamente directamente de la aorta. Que es lo que podemos ver aquí, ¿no, eh? Directamente de la aorta, la arteria suprarrenal media. Y la arteria suprarrenal inferior, ¿ya? La inferior, la que le va a estar dando en la parte inferior. Sería esta que viene justamente de esta arteria, ¿ya? Que viene de la arteria renal, ¿ya? Así que si les preguntan, ¿de dónde viene la superior? De la frénica inferior. De dónde viene la media, directo de la aorta. Y de dónde viene la inferior, de la arteria renal. Ya está a su disposición. ¿Por qué lo que lo comenté? No lo pienso repetir otra vez porque ya lo tienen en el video. Ya lo estoy subiendo el video, por si acaso. Y ya ustedes saben que la cláxula suprarrenal da hartísimas hormonas, ¿ya? Tanto la parte, ya que ustedes saben que tiene una parte celular y una parte medular. Medular, adrenalina, no adrenalina. Para estado de alerta, el simpático. Y ya después aquí sus células alfa. No, perdón. Sus células, perdón. Sus células glomedulares, reticulares y fasciculares, ¿ya? Para dar el cortisol, que es para el estrés. La aldosterona, para retener agua. Y las hormonas sexuales, que es para los caracteres sexuales. Veo púbico, agrandamiento, engrosamiento de la voz, entre otras cosas, ¿ya? Bien, así que es importante, chicos, que sepan el origen del estrés. Si yo les digo, ¿la arteria suprarrenal inferior de dónde viene? ¿Ustedes qué me responden? Arteria. Bien. Y si les digo, ¿la arteria suprarrenal superior de dónde viene? Disculpe, ¿cuándo lo escuché? Se cortó. Ah, perdón. Eh, la suprarrenal superior. Arteria frénica. Bien, arteria frénica. La arteria frénica superior. Bien. ¿Y la media? Directamente de la aorta abdominal. Bien, directamente de la aorta abdominal, justamente donde van a ser. ¿Cómo se llama esta estructura, chicos? Que tiene forma de trípode y nace en tres arterias. ¿Tronco? Ese no es el plexo solar. ¿Cómo? No creo que me equivoqué. No, no. Iba a decir plexo solar, pero no es. Este es el tronco celíaco, ¿ya? Eh, hay una cosa que se llama plexo solar, pero es formado principalmente por unos ganglios nerviosos, ¿ya? Van a ser unos ganglios nerviosos, que van a estar más o menos en esta disposición, ¿ya? Que es justamente lo que le va a dar la parte de la enervación a la parte del intestino, ¿ya? Intestino, hígado, entre otras cosas. Lo vamos a avanzar más adelante, de todas formas, ¿bien? Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos las arterias renales, ¿ya? Aquí se lo pueden ver. La arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. ¿Alguien me podría decir cuál es la más larga y por qué? No era la arteria renal derecha, porque la aorta abdominal está en la parte izquierda. Entonces, hay un mayor recogido. Belleza, ¿ya? Acuérdense, justamente en las venas ocurrió lo contrario, ¿ya? Debido a que la vena acá es inferior, se encontraba en la parte derecha, aquí se lo pueden ver más cortito y este más largo, ¿ya? Y acuérdense, ¿en cuál desembocaba directamente la gonadal? Acuérdense, este que le estoy señalando es la vena gonadal derecha y este que le estoy señalando es la vena gonadal izquierda. ¿Cuál desembocaba directamente en la vena acá inferior? La derecha. Bien, no se olviden, la derecha, porque la izquierda desembocaba en la vena renal izquierda. Bien, entonces vamos a seguir, no le quiero liar con eso, pero sí es pregunta de examen esto, el tema de las venas gonadales, ¿ya? Si fuese en la mujer, ¿cómo se llamaría esa vena gonadal? ¿Vena o? ¿Ya? La vena ovárica. ¿Y si fuese en el hombre, se le conoce cómo? ¿La vena? ¿La vena? ¿Gonadal? Sí, obviamente son las gonadales, pero ya más testicular se le conoce. Bien, vamos a continuar entonces, aquí tenemos las arterias renales, ya que si lo pueden ver, una derecha y una izquierda. La izquierda más chiquita, la derecha más larga, ¿bien? Aquí nos va a dar justamente su primera arteria, que sería la arteria suprarrenal. Acuérdense, la arteria suprarrenal, lo pueden ver aquí. O aquí está un poquito en el trayecto, más cortito aquí. Y ustedes se acuerdan, es la que le da su vena suprarrenal inferior, ¿ya? ¿Ya? Acuérdense de, porque es pregunta de exámenes suprarrenales. Bien, después tenemos la, la, una rama uterina, que justamente va a estar llegando a la parte del qué, va a estar llegando a la parte de esto, ¿ya? Aquí si lo pueden ver, esto que se ve de un color amarillito, que va a desembocar en la vejiga. ¿Cómo se le conoce? ¿Uretere? Bien, uretere, ya, uretere, ureticas, uretéricas, uretere, ya. Y van a ver cómo va a desembocar, primero, una pelvis renal, y después este se va a adelgazar y va a cambiar su nombre a uretere, que va a desembocar en la vejiga, y después ya este, en la uretra, para que salga al exterior. Bien, belleza. Después tenemos ramas apicales. Justamente la parte apical significa parte superior, ¿ya? Cuando ustedes escuchen apical, significa superior, ¿ya? Por lo tanto va a ser en la parte de la cabecita de los riñones. Y después aquí, rama derecha e izquierda, que es la que van a estar entrando, ¿ya? La que van a estar entrando a la parte del riñón. Voy a borrar todo esto. Ya, acuérdense que el riñón es un órgano, ya, bastante importante. ¿Cuál es su primera función del riñón, chicos? Eliminar lo de fecha rígida, chicos. Bien, eliminar los desechos tóxicos mediante la orina, ¿ya? Que la orina, ¿qué es? Es un filtrado de la sangre, ¿ya? Belleza. Ustedes saben que el riñón tiene una cosa que va a ser exocrinamente, una cosa que va a ser endocrinamente. Exocrinamente, ¿qué es? Crear la orina. Y mediante la orina, botar todo tipo de desechos, metabolitos, fármacos, entre otras cosas que nosotros no necesitamos, ¿ya? Y tenemos su parte endocrina que nos va a producir diversas cosas. En una de ellas sería la renina. Para... Va a haber un sistema. Va a haber un sistema... Por si es un casual, nuestro riñón está filtrando poca sangre. Es decir, porque nosotros apenas hemos bebido agua, ¿no? Cuando hay personas que orinan amarillo o incluso rojo. Porque apenas están filtrando sangre, ¿ya? Debido a que su volumen sanguíneo no es tan alto porque no están bebiendo agua o porque se han deshidratado, porque ha pasado quizás un... Quizás han perdido demasiada sangre, vómitos, diarrea, un corte, algo que ha ocasionado que tengan el volumen de sangre bastante bajo. Y para aumentar el volumen y por lo tanto aumentar la presión arterial, es para eso la renina, ¿ya? Esto va a estar sintiendo que a canijo no tiene suficiente volumen de sangre, por lo tanto no puedo filtrar bien. Libera renina y de esa manera es el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya es bastante complejo, ¿ya chicos? Este sistema es bastante complejo. Pero que sepan que su principal función es aumentar el volumen sanguíneo, ¿ya? Y por lo tanto aumentar la presión arterial y si aumenta la presión arterial va a aumentar el gastrocardíaco. ¿Ya? El gastrocardíaco son la sangre que eyecta el corazón por minuto. Por eso en casualidad alguno tenía alguna duda, ¿ya? ¿Y cuál es su otra función del riñón? Uy, perdón, lo pongo acá más bien, ¿ya? Crear... Uy, es con una E, perdón. Ya, crear eritropoyetina, ¿ya? Eritropoyetina. Eritropoyetina. Aquí no suena a eritrocito, ¿ya? Así que si yo les digo, si crea eritropoyetina, ¿ustedes cuál creen que va a ser su función? Se los expliqué el otro día, pero de todas formas. Eritropoyetina. Eritro significa eritrocito. Poiesis significa origen, como creación. ¿Ya? Así que la eritropoyetina va a ir en sangre y se va a dirigir a donde se forman los glóbulos rojos. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos, chicos? En la matriz ósea. Medula ósea. ¿Ya? Bien. ¿Se acuerdan? Había una parte ósea esponjosa, una ósea compacta y una ósea esponjosa, justamente en la parte del cuerpo. Y en la parte esa va a estar la médula ósea, tanto amarilla como roja. La eritropoyetina va a ir así, justamente, hacia la médula ósea roja. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que aumente el número de glóbulos rojos. ¿Y de esa manera qué cosa? Tener más glóbulos rojos, para de esa forma, transporte mejor el oxígeno, ¿ya? En caso quizás que una persona tiene muy poca sangre o está recibiendo muy poco oxígeno, aumenta la eritropoyetina y de esa manera consigue distribuir el oxígeno hacia todos los tejidos, ¿ya? Es bastante complejo y bastante bonito, ¿ya? Todo esto. Por ejemplo, quizás una persona que está aquí, es de Santa Cruz, ¿no ves? Y va a viajar ¿hacia dónde? Va a viajar quizás al alto, ¿ya? Y ustedes saben perfectamente que los niveles, que la altura es muy diferente, ¿ya? En Santa Cruz son bastante, una llanura, y en el alto es bastante elevado, ¿ya? Estamos más elevados al nivel del mar, y por lo tanto, ¿qué va a haber? Va a haber menos oxígeno, y por lo tanto, sus niveles de glóbulos rojos son mayores en la parte del alto. ¿Por qué? Porque es mayor altura. No es por eso que cuando ustedes van, suben al alto, o viajan, le viene mareo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ese nivel de oxígeno. Bien, vamos entonces a seguir. Esto es lo que estábamos viendo aquí, son las arterias gonadales, ¿ya? Estas van a nacer más o menos entre la L1 y la L3, y si lo pueden ver, esto que vemos aquí son las arterias gonadales. Una arteria gonadale izquierda y una arteria gonadale derecha, ¿bien? En las cuales esto va a variar. ¿Por qué? Si es en el hombre o si es en la mujer. Si es en el hombre, se le conoce como arteria testicular, porque va a los testículos. Y si es en la mujer, se le conoce como arteria ovárica. ¿Por qué? Porque va a los ovarios. ¿Alguien me podría decir qué va a crear los ovarios? ¿Y alguien me podría decir qué va a crear los testículos? Hormonas. Sí, no está mal, digamos. No va a crear hormonas, ¿ya? Pero la respuesta que quería esperar es que los ovarios van a crear, ¿qué cosa? Los óvulos. Y los testículos, ¿qué van a crear? Los espermatozoides. ¿Ya? Pero de todas formas, sí, tiene razón. Van a crear hormonas, ¿ya? Los testículos tienen a las células de Deidy y a la de Sartori, que van a crear diversas hormonas para diversas funciones, ¿ya? Bien. Bien, y de esa manera van a estar llegando tanto a los testículos como a la parte de los ovarios, ¿ya? Que es justamente la parte de los ovarios, aquí sí lo pueden ver. Aquí sí lo pueden ver, justamente va a estar bajando la arteria ovárica, se va a girar a la parte de los ovarios, aquí sí lo pueden ver, está en un color rojo. Aquí sí lo pueden ver, este es un paquete básculo nervioso. ¿Por qué sabemos que es un paquete básculo nervioso? Va a haber una vena, una arteria y un nervio. Bien. Aquí vemos la arteria, no sé si lo pueden ver, quizá lo aumento. No sé si lo pueden ver, está aquí de un color rojito y está la arteria ovárica que va a ser dirigida hacia el ovario, ¿ya? Y justamente esta arteria ovárica van a ser una arteria tubárica lateral, que va a ver como una, como un arco, ¿ya? Lo van a ver cuando avancemos la parte del aparato genital femenino. Y aquí en el hombre la arteria testicular va a ir hacia dónde? Hacia los testículos, ¿ya? Aquí sí lo pueden ver, y vemos la arteria testicular y podemos ver cómo esta está descendiendo y se va a dirigir justamente hacia los testículos, ¿ya? Belleza. Prosigamos entonces. Después ya vamos a avanzar el tema del cordón espermático, ¿ya? El cordón espermático que pasa en el conducto inguinal, ya que eso es mi pregunta de examen. Bien, ahora vamos a irnos a la mesentérica inferior. ¿Alguien me podría decir la mesentérica superior que va a llegar? ¿Qué le late que va a llegar? La superior no era el intestino delgado. Bien, la superior intestino delgado y la mitad del intestino grueso, más o menos hasta aquí. Y la inferior, ¿qué va a llegar entonces, chicos? ¿Qué creen que va a llegar? Ah, la otra parte, pues, del intestino grueso sería la que falta. Bien, sería la otra parte del intestino grueso, y esta que lo estoy señalando, la otra parte del intestino grueso, la mesentérica inferior. Bien, entonces aquí vamos a ver primeramente la cólica izquierda, aquí lo pueden ver, esta que ven acá es la mesentérica inferior. ¿Pueden ver? Esta es la mesentérica inferior. Aquí si lo pueden ver, nos va a dar aquí primeramente una rama, que esta se le conoce como la arteria cólica izquierda. Y esta cólica izquierda se va a subdividir en ramos ascendentes, aquí lo pueden ver, ramos que se van a ir hacia la parte superior y ramos descendentes, ya que lo pueden ver que va a estar continuando y llegando la parte inferior. Y de esa manera llegar a toda la parte del intestino grueso. Y justamente aquí con la mesentérica superior, aquí lo pueden ver, está la mesentérica superior, que va a estar llegando a la otra parte, con la cólica derecha, la cólica media, que a veces está, a veces no, y va a formar un arco, ¿ya? Bien, aquí ya tenemos justamente la cólica izquierda inferior, que justamente lo pueden ver aquí, es esta, la cólica izquierda inferior. No, perdón, esta, esta, esta es la arteria cólica izquierda inferior, que también se le conoce como el tronco sigmoideo. A esta arteria cólica izquierda inferior, más bien ustedes lo van a conocer como tronco sigmoideo. ¿Por qué? Porque de esa manera de este tronco sigmoideo van a ser la arteria sigmoida superior, la media y la inferior. ¿Y si lo pueden ver? Superior, una que va a ir hacia la parte media y otra que va a ir hacia la parte inferior. ¿Ya? Voy a intentar borrar para que lo puedan ver mejor. ¿Ya? Esto más bien se va a ver mejor en el cadáver, de verdad que en el cadáver se ve biencísimo, quizás en la foto no se ve muy bien, pero aquí si lo pueden ver, esto sería el tronco sigmoideo y cómo se va a estar dividiendo en sigmoideo superiores, en las medias y en las inferiores, ¿ya? Esta, aquí pueden ver, está la sigmoideo inferior, que justamente esta sigmoideo inferior nos va a dar una ramita. Voy a borrar todo esto. Aquí sí lo pueden ver, la mesentérica superior, tronco de la sigmoidea, se va a estar subdividiendo y su última ramita de la arteria mesentérica inferior va a ser esta arteria, ¿ya? Otra, órgano que preguntan hartísimo su vascularización a cansar, a muerte, es este. Esto que estoy llenando, ¿cómo se le conoce, chicos? El recto. Bien, es el recto, ¿ya? El recto, igual que las glándulas suprarrenales van a recibir tres tipos de irrigaciones, va a haber arterias rectales superiores, arterias rectales medias y arterias rectales inferiores, ¿ya? Justamente, ¿por qué es característico esto? Lo que les comenté, recuerden cuando vimos venas, de todas formas, igual vamos a ver una repasadita porque es pregunta de examen, aquí si lo pueden ver, esta arteria rectal superior lo va a dar, ¿qué cosa? Lo va a dar, justamente, la arteria mesentérica inferior, la arteria mesentérica inferior, nos va a dar la rectal superior, o también conocido como hemorroidal superior, ¿bien? Belleza, ¿por qué? Porque la rectal media y la rectal inferior lo van a dar la arteria ilíaca interna, ¿de qué forma? Van a ver que aquí, chicos, a ver, le voy a señalar, quizá aquí, no quiero que se queden con la duda, de todas formas, vamos a ver, aquí podemos ver, aquí muere la aorta, ¿en qué lugar muere la aorta, chicos? ¿en qué lumbar? L, cua, ya en la L4, ya muere en la L4, ahí va a morir, y justamente se va a dividir en las arterias ilíacas comunes, después de esta ilíaca común, se va a estar subdividiendo en una ilíaca externa, que cuando pase el anillo, el anillo inguinal, va a cambiar su nombre a arteria femoral, va a irse por la parte del fémur, y después aquí nos vamos a tener otra arteria conocida como la arteria ilíaca interna, ¿no pueden ver? Ilíaca externa, ilíaca interna, y la ilíaca interna nos va a dar ramos, tanto para la pared como para los órganos y vísceras, pero la más característica son dos arterias, ¿ya? Sí, estamos hablando de recto, una arteria que nos va a dar que se le conoce como la arteria rectal media, ¿belleza? y nos va a dar otra arteria que se conoce como la arteria pudenda, ¿ya? la arteria pudenda, y esta arteria pudenda nos va a estar dando esta rama que se le conoce como la arteria rectal inferior, esto es pregunta de examen, ¿de dónde viene la rectal superior? ¿ustedes qué me responderían, chicos? ¿Ves la arteria inferior? Bien, si yo les pregunto ¿de dónde viene la rectal media? ¿ustedes qué me responderían? ¿arteria ilíaca? ¿arteria ilíaca interna? Interna, bien, y si yo les pongo la arteria rectal inferior ¿de dónde viene? ¿de la arteria pudenda? Bien, de la arteria pudenda, ya, esto es pregunta de examen. Ahora repito, a ver, con ustedes, dígame, ¿alguien se va a decirme de dónde vienen las tres? ¿por 0,1? ¿la rectal superior de dónde viene? ¿de dónde viene? ¿de la arteria inferior? Ya, ¿la rectal media? ¿de la arteria interna? Bien, ¿y la rectal inferior? De la arteria pudenda. Bien, ya, eso no se olviden, es pregunta de examen, ¿ya? Igual que vieron así el tema de las arterias, igual también las, las venas van a ser característicos y se van a diferenciar por eso, ¿ya? en 3 segundos, mientras se va abriendo la otra diapositiva, ya justamente eso terminaríamos, ¿ya? ¿con esto terminaríamos? ¿por qué aquí pueden ver? Bueno, ya, ya que se abrió las venas, vamos a ver antes, por eso en caso a alguno quizás no le quedó, le quedó duda cuando vimos eso, a venas ováricas, ya lo vimos, umbilical, rectales, lumbares, ya, no es esto lo que quería ver, creo que no hay una diapos característica específicamente de lo que quiero hablar, pero de todas formas, de todas formas, esta diapositiva me sirve, ¿ya? Aquí si lo pueden ver, estábamos hablando el otro día sobre las conexiones entre la vena porta, que la vena porta, ustedes saben, ¿qué caracteriza una porta, chicos? ¿qué les dije? Normalmente les dije que una vena iba de un capilar, que es lo más chiquito, y cada vez se iba engrosando en venas más gruesas, más gruesas, hasta desembocar en el corazón, justamente en la aurícula derecha del corazón, para llevar toda la sangre venosa, pero una parte porta significa que es un capilar, hace un tronco y se vuelve otra vez capilar, ¿qué se lo pueden ver? Aquí están los capilares, que justamente se van a estar juntando la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la vena esplénica y van a formar este tronquito, ¿ya? Este tronco se le conoce como la vena porta, ¿ya? Y justamente se iba a capilarizar aquí en la parte del hígado. ¿Por qué es esto? Todo lo que comemos va a ser absorbido y va a desembocar en la parte del hígado, ¿ya? El hígado va a ser un gran órgano de fábrica, ¿ya? Arrasa, todo, absolutamente todo, alcohol, todo se va a ir al hígado, ¿ya? Por eso es que tengan mucho cuidado con lo que comen, ¿ya? Y justamente va a haber unas conexiones entre esta vena porta y la vena de cava inferior, aquí se lo pueden ver, esta es la vena de cava inferior, que va a ir directamente al corazón y aquí pueden ver la vena porta. Van a haber tres conexiones, una en la parte del esófago, otra en la parte parombilical y otra en la parte del recto, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Por si un casual, quizás una persona tiene el hígado graso, debido a que comió demasiada grasa y su hígado ya está mal, o tiene cirrosis, ¿ya? Quizás por demasiado fármaco o por una persona alcohólica, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? La sangre que va de la vena porta hacia la vena cava inferior, porque mal que mal ustedes saben que les comenté aquí las venas suprarrenales, ¿ya? Como aquí va a desembocar aquí la vena porta, se iba a subdividir y después iban a ver las venas suprarrenales para desembocar en la vena cava inferior, ¿ya? Que va bastante complejo. Pero si un casual no permite el paso, o sea, la sangre que entra por la porta no deja, no se deja entrar por el hígado, porque ustedes van a ver que aquí justamente esto que estoy señalando, ¿ya? Son hepatocitos, ¿ya? Son las células del hígado. Bien. Estos son los hepatocitos, se conoce como la columna del remato. Bien. Y aquí podemos ver, este es un vaso, ¿ya? Este es un vaso de la vena porta. Del vaso a la célula tienen que ir, ¿ya? Para que así esté llegando a la parte de las células y para todo eso. Belleza. Pero justamente aquí hay una peculiaridad. Aquí, aparte de haber macrófago, ¿alguien se acuerda cómo se llaman los macrófagos del hígado? ¿Ya? Bueno, las células de Cooper. ¿Ya? Pregunta de examen de histología. Las células de Cooper. Justamente aquí cuando está pasando la sangre hacia los hepatocitos, aquí van a haber unas células, ¿ya? Justamente muy cerca. Se le conocen como las células de Hito. ¿Y cuál es su peculiaridad? Estas van a estar creando, ¿qué cosa? Retinol. ¿Qué es retinol? Vitamina A. ¿Qué pasa? A veces cuando sufre daño esta célula de Hito, en vez de producir retinol, se va a fibronizar, es decir, se va a volver duro como una piedrita. Y esto va a crear como una capita y por esa parte no va a poder pasar la sangre hacia los hepatocitos, hacia las células del hígado. Y por lo tanto va a haber una obstrucción. Esto principalmente se daña, ¿por qué? Por alcohol, quizás por algún trauma, por comidas grasas, por todo eso. Y no permite el paso y por lo tanto ya al no poder pasar la sangre ya se va a ir por otras vías. Que aquí pueden ver esofágicas, rectales y las periumbilicales o también conocidas como peritoneales. Queda un minuto, chicos. Volgan a entrar por Lim y Molín, por favor, ¿vale? Ya, justamente le hablaba de esto, ya el tema de cómo los células de Hito, ¿cómo se va a fibronizar principalmente? ¿Me están escuchando? ¿Chicos? Ahorita sí, hace un momento no lo he escuchado a nada. Ah, vale, vale. Ya, y de esa manera de cómo el hígado se va a fibronizar, es decir, se va a volver una pared y no va a permitir que pase la sangre, más bien lo que va a hacer, va a haber un retorno, es decir, la sangre va a estar volviendo porque no puede. Y de esa manera se va a ir por las otras afluentes, ¿ya? Por las ramas esofágicas, por las pariumbilicales o peritoneales también, si la conoce mejor. Y por sus ramas rectales. A canijo. Pero ya, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué se va justamente hacia esas tres? Porque estas van a tener conexión con la vena cava inferior, ¿ya? Lo que les comenté, vena cava inferior. Van a haber venas, solamente esta vena esofágica no es la única, ¿ya? Van a haber diversas venas esofágicas de otros lugares. Igual que también aquí, ¿se acuerdan que la arteria rectal no solamente había una vena rectal superior, había una vena rectal media y había una vena rectal inferior, ¿ya? La inferior y la media sabemos perfectamente que venían de la, de, de, justamente de la, de la veniliaca, ¿no es? Justamente que no es de la arteria. ¿Se acuerdan que vimos hace un rato? La arteria rectal media y la inferior venían de la ilíaca y la superior venía de la mesentérica inferior. Pues aquí técnicamente es lo mismo. ¿Por qué? La vena media e inferior van a venir de la ilíaca. Pregunta de examen ¿Las venas ilíacas qué van a estar formando? ¿Qué forman las venas ilíacas? ¿Se acuerdan que le dije en la anterior clase que esto lo preguntaron en su, bueno, al menos en mi año lo preguntaron. ¿Qué forman las venas ilíacas? La venas ilíacas derecha y la venas ilíacas izquierda ¿Qué va a estar formando? La vena cava ¿Vena cava inferior? Bien, va a formar la vena cava inferior ¿Ya? Aquí pueden ver. De la venas ilíacas derecha y la venas ilíacas izquierda va a formar la vena cava inferior. En mi examen lo pusieron indique el origen de la vena cava inferior y nos pusieron dos espacios ¿Ya? Porque mi segundo parcial fue todo abierto y yo aquí solamente puse vena ilíaca común derecha y vena ilíaca común izquierda ¿Listo? Así de fácil ¿Ya? Literalmente esa fue una de las preguntas más fáciles que me tocó en mi año por suerte ¿Bien? Y esas venas ilíacas justamente van a formar la vena cava inferior que va a desembocar directamente en el corazón en la aurícula derecha y si lo pueden ver aquí si el hígado no y justamente esta vena rectal superior va a desembocar en la mesentérica y la mesentérica ¿Qué va a formar? La porta La porta no puede no puede fluir no le da entonces se va a ir hacia las otras por eso como indica aquí conexiones entre la porta y la vena cava inferior de aquí es lo que se forman las famosas hemorroides ¿Qué pasa si hay demasiada presión en la parte de la parte rectal? Va a haber daño por eso es que aquí hay unas hemorroides superiores y aquí hay unas hemorroides inferiores ¿Cuál creen que es más doloroso? ¿Cuando te da hemorroides interna o te da hemorroides externa? Las hemorroides externas ¿Ya chicos? ¿Por qué? Porque digamos no se pueden sentar ¿Ya? no es incómodo porque no sé si ustedes han visto cuando hay demasiada calor presión o todas esas cosas va a que lo que ustedes no han sido sus padres o al menos alguien que han escuchado que le dicen no te sentes ahí en lo que está caliente te va a dar hemorroides después ¿Por qué? Porque ese calor esa presión va a ocasionar que se dañen estos estos plexos venosos ¿Ya? plexos venosos rectales o hemorroides ¿Ya? Por su caso alguno quizás tenía de ah canijo ¿Qué serán las hemorroides? He visto tantas publicidades de hemorroides ¿No es? Que sale una chica o un chico que dicen yo tuve hemorroides pero gracias a y te muestran una crema la conseguí pasar ¿No es? Bueno y de esa manera digamos igual que las igual que las que estas arterias renales tienen diverso tipo de origen igual también las venas tienen diverso tipo de origen tanto las venas rectales como las arterias rectales y las arterias suprarrenales pregunta examen ¿Por qué? porque tienen diversos tipos de origen y ahí los doctores le quieren hacer complicar la vida ¿Ya? igual que también aquí en la parte del esófago justamente aquí al no poder fluir la sangre va a retornar por el esófago y a veces cuando hay demasiado retorno 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 puede ocasionar daño aquí entre la conexión del esófago y el estómago ¿Ya? que se le conoce como el cardias y puede hacer ¿Qué cosa? várices esofágicas y puede llegar a la complicación de que se desprende el esófago del estómago ¿Ya? es una complicación bastante grave ¿Y esto por qué? por una persona que tomó demasiado alcohol y se volvió cirrótico por una persona que tomó demasiado fármaco que hacen daño al hígado por una persona que tomó demasiado alimentos grasos ¿Ya? todo hace daño en exceso ¿Ya chicos? Bien y para terminar de la arteria aorta ¿Sí? Antes de que pase por favor es que mi internet se está cortando mucho y no lo puedo escuchar bien aquí en esta parte dijo que las venas y arterias rectales y la arteria suprarrenal tienen distintos ¿Qué cosas? eso no puedo escucharlo La vena rectal la superior va a desembocar en la mesentérica inferior y de esa manera en la porta ¿Ve? para llegar al hígado pero las rectales medias e inferiores va a desembocar en las arterias ilíacas y estas ilíacas son las que van a formar la vena caja inferior por eso es el título conexión entre la vena porta y la vena caja inferior ¿Por qué cosa? por si un casual el hígado estuviese quizás dañado y no permite que fluya la sangre se va a ir por otras afluentes se va a ir así y de esa manera toda esa sangre venosa llegará al corazón ya como ustedes saben toda la sangre tiene que llegar al corazón Ok, auxigrafia De nada Después tenemos aquí las arterias ilíacas comunes aquí pueden ver una arteria ilíaca aquí se lo pueden ver la aorta termina en dónde en qué lumbar chicos si esta es la 3 y esta es la 4 ¿Cuál creen que termina? En la L4 Bien, en la cuarta lumbar ahí va a ser su terminal y después se van a dividir en dos arterias ilíacas comunes izquierda y derecha y después esta lo que les comenté se va a subdividir en una que es ilíaca interna y otra que es la ilíaca externa que justamente cuando pase aquí esto esta línea que lo pueden ver aquí ya es la la línea iliopectinia ya el ligamento iliopectinio el ligamento cruel ya y de esa manera cuando pase este va a cambiar su nombre de pasar a llamarse arteria ilíaca externa va a cambiar su nombre a arteria femoral ya solamente cambia su nombre es como cuando vimos lo anterior bueno la susclavia cuando pase tal lugar va a cambiar a arteria axilar y cuando pase tal lugar cambia a arteria humeral no es que se vaya a ramificar simplemente que cambia su nombre cuando llegue a un un lugar en particular ¿ya? por eso en casualidad se preguntan ah canijo y la femoral de donde viene solamente es la arteria ilíaca externa que cambió su nombre bien y con eso terminaríamos la parte de la aorta vamos a ver ¡Gracias!